Ok, lo están pidiendo muchos un video de terror, vamos a ver este video de terror Nivel 1 Cadenas de comida venden carne podrida En 2014, una cadena de televisión llamada Dragón Televisión Descubrió que tres cadenas grandes de comida rápida en una de las capitales de China Vendían carne podrida, el cual reutilizaban varias veces Aunque estas hayan pasado de... Como si lo hubiesen nublado muy bien, ¿no? Todo fue descubierto luego de ingresar al establecimiento Con la intención de entrevistar a algunos trabajadores Los entrevistadores se dieron cuenta de un olor horrible en las maquinarias que producían la carne Todo indicaba a este mismo y luego de hacer el reportaje Agentes de salubridad clausuraron el lugar No se sabe cuánto tiempo llevaban haciendo esta práctica Ya que nadie se quejó, simplemente fue un descubrimiento accidental Insectos en pizzas Oh, no, 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 qué asco A veces suelen haber insectos que se infiltran en la comida No, eso no es un insecto, mi mamá No, 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 no Sube la brújula, ahorita le subo Pago una pizza arruinada, por así decirlo Aunque hay algunos países en las que sirven pizzas con insectos, literal ¿Qué es eso? A la cranes Pero si son insectos chiquitísimos ¿Por qué los come? No tiene ni sabor eso Simplemente WTF, aunque si hay gente que le guste ese agregado, ya es de cada quien Empleado y el lavaplatos Un pizza hut en Estados Unidos tuvo un hecho desagradable Debido a que un empleado del local tuvo la gran idea de miccionar en el lavaplatos A la mierda Todo quedó grabado por la cámara del establecimiento Y el tipo, del cual no se reveló su identidad, fue despedido La verdad no se puede entender este tipo de estupideces Y este caso solo es un ejemplo de muchos otros empleados Que cometieron tonterías idénticas como el tipo ya mencionado Símbolo nací hecho de peper Un consejo que me dieron una vez Jamás te pelees con el mozo, hermano Porque él es el que te trae tu plato Una familia, el cual había pedido una pizza a domicilio De la cadena de pizzas Little Caesars Quedó un tanto molesta por la decoración inusual que su pizza tenía Al abrir aquella pizza, los peperonis formaban el símbolo que ya todos conocemos Luego de que estas personas se quejaran El propietario del local aclaró de que todo se trataba de una broma interna entre empleados Y que aquella pizza no debió salir del establecimiento Se mamó, güey Al final solo quedó como una anécdota muy random La pizza más horrible Si odias la pizza con piña, este plato no es para ti Denominada como la pizza infernal, literalmente Creado en Taiwán, específicamente en un pizza Pizza infernal Esta rara pizza que lleva Oreos con crema dulce ¿Qué? También lleva consigo esta situación Ok, 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 ya, ya, ya Miren, muchachos Que lleva Oreos con crema dulce Si a ti te gusta la pizza con piña, esto te puede caer perfecto para ti Porque te gustan los platos salados con dulce Aquí tienes tu plato salado con dulce, hermano Dulce También lleva consigo estos otros ingredientes Los cuales estaré mostrando en pantalla A ver, a ver Pollo frito taiwanés Aros de calamar Tempura taiwanesa Cebolla Albahaca Cebolla picada Mozzarella Queso parmesano Salsa barbacoa Pimienta Y lo más importante Galletitas Oreo en los bordes Oh Explosión dentro de pizzería En Valencia, España Una pizzería sueca tuvo un descuido con uno de los balones de gas El cual estuvo medio abierto por un largo periodo de tiempo Este como era evidente, explotó y esto dejó caer paredes y materiales Una niña de 4 años lastimosamente pereció por una pared la cual le cayó encima No Sus familiares los cuales se encontraban en sus asientos Tuvieron suerte y solo recibieron leves golpes de fragmentos dispersados por la explosión Fue algo imprevisto debido a que este incidente pasó de la nada Aún así el dirigente de la pizzería tuvo que hacerse responsable de lo sucedido Men, yo creo que uno de mis peores temores son estos, los galones de gas Y saben por qué es de los peores? Porque todos los tenemos en nuestra casa Bueno, la gran mayoría creo yo Palabra racial perjudica a pizzería En 2018, John Schnatter, fundador de la ya conocida cadena de pizzas, Papa Hons Fue retirado del cargo debido a una polémica la cual involucraba una palabra racial usada en una teleconferencia Hizo algunas bromas en tonos burlescos y sarcásticos usando aquellas palabras Las cuales generaron indignación por parte del público El fundador de Papa Hons, no solo fue retirado del cargo, sino que también lo borraron de la caja Y de los logos promocionales, que seas el fundador de una gran cadena de comidas rápidas Y te expulsen de esa manera, es algo injusto, pero merecido por así decirlo Falsa alerta de rehenes En el año 2019, un Domino's Pizza en Estados Unidos Reportó una llamada de un número desconocido El cual le hablaba desesperadamente de que en la calle, llamada Sherman Ailes Tenían a rehenes secuestrados Es así, como luego de que varios policías del FBI Fueran escoltados hasta el lugar exacto El cual quedaba en un departamento mediano Evacuando todas las personas en busca de pistas del supuesto secuestro Al final no se halló nada, más que simple confusión de parte de los habitantes del departamento No se supo quién fue el responsable de la supuesta llamada Ese empleado debe estar cagándose de la risa Showbeat Pizza y el reemplazo de sus animatrónicos No fue una mordida, y tampoco un incidente Ah, estos son animatrónicos reales, ¿eh? La causa fue un problema judicial, el cual tenían los representantes de la cadena Es así como en 1992, todos los Showbeat Pizza se fusionaron con la competencia Chuck y Cheese Y aún se planea para futuro Men, yo lo más animatrónico que he visto ha sido cualquier persona Hasta gente de mi promoción vestida dentro de un animal Haciendo mímicas, hermano Eso es lo más animatrónico que he visto en mi vida Eliminar por completo a los robots Siendo estos reemplazados por personas disfrazadas Sí Furros No, no son furros, nacen por trabajo Nacen porque no tienen con qué vas a vivir, mi padre No, de Argentina tuvo un incidente poco conocido En una de las zonas, había una tienda donde vendían pizzas Mucha gente entraba y salía del restaurante Sin imaginarse que debajo del patio de entrada había un cuerpo Los policías descubrieron una irregularidad en el patio de Ernesto Luis Mieres Dueño de la pizzería Al parecer unos días atrás Ernesto tuvo una gresca con su empleado Debido al sueldo que le pagaba Es así como esa noche cometió su terrible acto El negocio seguía atendiendo a sus clientes como si nada Hasta que los oficiales lo encontraron luego de una larga investigación La noticia falsa La noticia falsa Una noticia falsa que se salió de control Aunque no haya pasado en un restaurante como tal En 2020 surgieron varias publicaciones las cuales aseguraban de que algunos niños y trabajadores Murieron dentro del establecimiento por causas sospechosas La única intención que tenían con aquellas noticias falsas Era el simple hecho de trolear y funcionó apareciendo en noticias y siendo compartida en muchos foros Al final se terminó aclarando y desmintiendo por sí solo Debido a que no se reportó los incidentes por las cadenas de televisión Asaltante en Brasil fallece en pizzería El 25 de mayo en la noche Un joven se encontraba comprando una pizza En un local de comida rápida Hasta que una pareja de delincuentes ingresan al local Y empiezan a buscar el dinero El joven le entrega su celular a uno de los delincuentes Y procedió a tirarse al suelo Mientras los ladrones se encontraban distraídos con la caja fuerte Aquel joven saca su arma y deja herido a uno de los ladrones el cual cae al piso Su pareja la cual estaba a su costado Lo dejó a su suerte llevándose la caja con el dinero Banderita roja hermano Ahí no es Banderita roja Minutos después de que se fuera su pareja El implicado abatido pereció Y no se le pudo salvar Díganme si estuvieran en la posición de frustrar un robo Harían lo mismo Extraño lleva cuchillo a chukichés En un chukichés de Estados Unidos Terminaron deteniendo a un hombre El cual portaba un cuchillo con intenciones sospechosas Una de las cámaras del establecimiento Lo captaron y llamaron a la policía Sus motivos fueron un misterio Nivel 3 Ok esto viene más fuerte ahora Que más fuerte puede aparecer Empleado de Showbiz Pizza intoxicado En el año de 1984 Cuando Showbiz Pizza seguía abierto en Estados Unidos En una de las cadenas se reportó a un trabajador El cual pereció debido a inhalar tricloroetano Una sustancia con olor dulce pero tóxica El cual le provocó la muerte Este se encontraba en la noche Acomodando algunas piezas de los animatrónicos En un cuarto denominado como Sala de tecnología Este mismo al oler el químico Tuvo la brillante idea de inhalar el producto Múltiples veces hasta que quedó inconsciente Luego de que llegara la policía Lo encontraron muerto Un trabajador estresado Isaac Hudson de 29 años Pidió una pizza vía telefónica Al restaurante de Pizza Hut Luego de que le entregaran la pizza A su domicilio El hombre se quejó Debido a que su pizza era demasiado pequeña Para el precio que había pagado El cual eran 60 dólares Fue así que junto a sus hijos Fue a reclamar al restaurante Dentro se encontraban cuatro empleados Los cuales estaban desocupados Y es ahí como Isaac Furioso le increpa a los empleados Sobre su pizza Luego de una larga discusión Uno de los trabajadores agarró un cortador de pizza Y apuñaló con dicho objeto al señor Esto según sus hijos Quienes fueron testigos No Los empleados Dijeron que el ataque fue desencadenado por el señor Y que uno de ellos en defensa propia Se defendió Al final La empresa despidió al trabajador responsable Y llegaron a un arreglo con el afectado Intoxicación por pizzas Buitoni El resultado De un descuido sanitario Tuvo consecuencias Al dejar a dos víctimas fatales Y a muchas personas infectadas con la bacteria E.coli Estas pizzas eran comercializadas como de costumbre Y según los directivos de la empresa Desconocen la aparición de la bacteria en sus productos Es así como el producto fue descontinuado por un largo tiempo Y aún se sigue investigando lo ocurrido realmente Carro se estrella en restaurante En Ciudad de México se produjo un terrible accidente El cual fue causado por una señora en su auto Luego de estacionarse por breves momentos Es así como la señora accidentalmente pisó el acelerador Subió la vereda y se estampó con un local de Little Caesars El auto de la señora rompió el vidrio E ingresó hasta el cajero principal Los empleados no salieron lastimados Excepto sus clientes Los cuales no murieron con la misma suerte Se habló de algunas víctimas mortales Las cuales se mantienen en anonimato Y no se revelaron al público Por petición de las familias y la cadena de comida Nueve años recibiendo pizza Por más de nueve años Un viejo hombre belga Fue atormentado con algo fuera de lo común Exacto Miles de pizzas a domicilio Llegaban a la puerta de su casa Cada día, semanas y años El hombre estaba harto de las enormes cantidades de pizza Que le llegaba a su puerta Y es así como decidió Mudarse e incluso salir del país Ninguno de estos métodos le funcionó Men, es cierto, ¿no? Es muy raro porque cuando uno pide una pizza A una casa de alguien más La otra persona tiene que pagar Constantemente a las autoridades Sobre eso ¡Qué suerte! No, la cosa es que tú pagas por una pizza Que ni siquiera has pedido tú Ahora ya no es tan suertudo Hubo abuso con pizzas a domicilio Es así como interrogaron a algunos repartidores de pizza Ellos aseguraban que un número desconocido Llamaba cada día a la cadena de comida Para pedir lo mismo todos los días Enviándole repetitivamente a la dirección Donde se encontraba el Belga Luego de que el caso se hiciera conocido En toda Bélgica El acoso de pizzas Cesó Nunca se supo del responsable O quien fue ese tipo O a que quería llegar Con todas esas toneladas de pizzas Desperdiciadas por las huevas Dejan a niña en Chukiches En 2012 Ocurrió un hecho insólito En un Chukiches de Estados Unidos Luego de que dos padres Reportaran a su hija Como desaparecida Cuando ella fue al restaurante Con algunos amigos Para comer y divertirse un rato Uno de los padres Se encontraba a cargo de todos Y fue este mismo Quien regresó a cada uno De los niños a su casa Aquella niña Se olvidó a su hija Dentro del establecimiento Ya que estaba en uno de los juegos Y nadie la vio Al parecer A la mañana siguiente Luego de que El restaurante Haya abierto sus puertas Encontraron a la niña Y la regresaron con sus padres El cocinero Ah bueno Solo se perdió Hasta el día siguiente Encontraron el cuerpo De una joven de 29 años En uno de los departamentos De una zona algo concurrida Se encontraba en un mal estado Y al parecer Se encontraba ahí Por varios días Algunos vecinos Dijeron que se trataba De una camarera De una pizzería cercana Ella estaba saliendo Con un hombre De 43 años El cual era El cocinero del local Los vecinos Solían ir a la pizzería Y veían a la joven Con mal ánimo Al parecer Lo bueno es que Atraparon a ese tipo Y por aquel incidente El local Tuvo que cerrar Sus puertas Cuerpo afuera De un Chucky Chess Fua todo Lo que le ha pasado Al Chucky Chess Esto es solo de pizzer Esto es de pizzerías En general Pero Chucky Chess Está siendo bombardeado Horrible En la calle este De Washington Un hombre Lo que paga El rato En la puerta Del Chucky Chess Familias con sus hijos Aterrados por los sonidos De las armas Quisieron escapar Siendo impedidos Por el cuerpo Del tipo Los padres Tapaban los ojos De los niños En un falso intento Por calmar a sus hijos Los clientes Quedaron atrapados Dentro del establecimiento Por un largo periodo De tiempo Hasta que la policía Se hizo cargo El hombre Se trataba De un hispano El cual tenía Algunos ajustes De cuentas ¿Por qué lo hizo? Bueno, no entendía Lo último A ver, entendía el 4 A ver, vamos a ver Si es que hay Yo creo que lo peor Que podemos encontrar En una pizza Es algo Que no vemos En Tijuana México se encontraron Múltiples articulaciones Y restos humanos En algunos puntos específicos Luego de encontrar A un hombre De aproximadamente 20 años de edad Tendido en el suelo Luego de recibir Un impacto de bala En el pecho A las 1 de la madrugada Encontraron Algo mucho peor Se trataba De una extremidad izquierda En una caja de pizza Esta se encontraba En unos arbustos Detrás de una pizzería Siendo este La clara evidencia De los constantes Incidentes Por personas Y ataques Que llevan reportando En el estado Durante ya mucho tiempo Siendo el número De víctimas Alrededor de 300 Incidente en Pocheto Este sin duda Es una de las tragedias Más horribles Ocurridas en Bogotá Colombia Ocasionada por un hombre Llamado Campo Elías Delgado El cual fue un ex militar Que sobrevivió A la guerra de Vietnam Debido a su salud mental Un 4 de diciembre De 1986 Desataría un terrible Psicópata Mata 22 personas Elías mató a su madre Y a un joven De 15 años Posteriormente Saldría del departamento Donde vivía Este avisó a la gente Que había un incendio Y que salieran De sus habitaciones Es así como Al momento De que algunas personas Salieran Elías dispararía Dejando más víctimas ¿Qué? Ese tipo Ingresó a un restaurante Donde servían Algunas pastas Este se sentó Tranquilo Y pidió un plato Luego de terminar Se limpió Sacó su arma Y volvió a cometer Su terrible acto Esta vez Siendo 29 víctimas Mucha gente Decidió esconderse Debajo de las mesas Mientras algunos Llamaban a la policía ¿Qué? Imagínate comer Tranquilo De la nada ¿Ves que una persona Llega Come su comida Y justo cuando Estás saliendo Ya pasaste la puerta Ves que el señor Se para Y comienza a disparar Todo me Elías pereció Luego de enfrentarse También a la policía Aquel restaurante Aún sigue existiendo Y luego de 35 años Aún los comensales Recuerdan aquel día trágico Maleta Jodida locura Me Eran los años 2010 En Miraflores Maleta Se encontró Una maleta Con un cuerpo En su interior Esta maleta Se ubicaba En una calle Transcurrida Donde vendían pizzas Entre la gente Alguien pudo haber Dejado la maleta En medio de la nada Y pasar completamente Desapercibido La última vez Que se vio a la joven Fue con un ciudadano Árabe Del cual aún Se sigue buscando Oh la verga Ven un consejo En caso de que Tú vayas a ir de viaje Fuera del país O vas Más que todo Fuera del país ¿No? En el aeropuerto Nunca puedes agarrar Que te encargan una maleta Eso nunca sé Nunca debes recibir maletas Porque Ha sucedido En muchos casos Que encargan una maleta Y dentro de la maleta Hay droga Entonces luego te fregaste Hermano Desde el año 1993 En Aurora Texas Un joven El cual fue identificado Como Nathan Gerald Dunlap De 18 años Decidió tomar venganza Luego de que Lo despidieran Del lugar en el que Trabajaba Un chukiches Nathan El chico ya contaba Con un gran número De antecedentes Siendo catalogado Como un psicopata Y esquizofrénico Aún así Este no había cometido Algo terrible Como la venganza Que iba a perpetrar Nathan ingresó Al local Pidió una pizza Y algunas fichas De arcades Y decidió esperar Luego de que Los clientes Se fueran Y el local Estaba a punto De cerrar Pensó en los niños En el baño Sacó un arma Y comenzó El incidente Cuatro personas Perecieron Y uno resultó Herida El único Que fue herido De bala Logró salir Del establecimiento Y pedir ayuda Al momento De que la policía Llegará al local Nathan Se encontraba Sentado En una de las sillas Y sin oponer Resistencia Fue detenido Se le dio Pena de muerte Aunque esto Se llevó Posponiendo Durante varios años Hasta el día de hoy Este sin duda Es el evento Más trágico Ocurrido En un chukiches Ejecuciones Arruinó su vida Solamente porque Lo despidieron Yo en caso De que Tipo Si Me pongo En la mente Del asesino Ya que he asesinado Me van a llevar A cárcel Mejor me meto Un tiro Hermano Me la firme Si Un tiro Mejor Se quejaron Debido a una Negligencia Por parte De los policías Pues tumbaron Las puertas De los restaurantes En la madrugada De ese día 10 de marzo En dos de los locales Se encontraron pistas Sobre 10 víctimas Que fueron torturadas En esos lugares Mientras que En las pizzerías De los restaurantes Debido a la escasez De pruebas Quedaron absueltos De todo cargo Ok Esa era una pizzería De un mafioso italiano Fijo Pizzería Por falsa noticia Edgar Madison Wells De 28 años Fue con un rifle militar Hasta una pizzería Ubicada en Washington Para supuestamente Acabar con una red Del cual estaré Poniendo en pantalla En el restaurante Pizza Jake El 4 de diciembre Wells entró A una pizzería Y disparó A cualquier lado Lo bueno es que No hirió a nadie Y al ver que No había ninguna evidencia Sobre la supuesta Teoría conspirativa Decidió entregarse A la policía En el tribunal Edgar decía Que leyó varios rumores La mayoría falsos De que esas pizzerías Servían como fachada Para actos Completamente despreciables O sea se Le hicieron una troleada Hermano Que le costó Cadena perpetua Weón Un repartidor de pizzas Y la conspiración Por último Tenemos a este caso Que entrelaza A un repartidor de pizzas Y a la conspiración Brian Douglas Wells Era un repartidor de pizzas El cual desapareció De su trabajo Y luego de algunos meses Se le encontró Robando en un banco Luego de que este saliera Y se viera acorralado Por la policía Este asustado Decía que unos hombres De negro Le habían puesto Un collar explosivo Y que tenía que entregar El dinero A cambio de su libertad Los policías No le creyeron Y una vez Wells Se acostara La bomba explotó Noo Luego de este gran misterio Se encontró A los presuntos Responsables Siendo que Ned Barnes De 53 años Y Marjo Y de Armstrong De 54 años Entonces si existen Los hombres de negro Weón Ellos acordaron Con Wells De robar un banco Con un plan El cual le serviría En caso de que Su robo fuera frustrado Para ello Se colocaron Una bomba collar falsa Para así amenazar A los policías Pero lo que Wells No sabía Es que sus cómplices Lo iban a traicionar Siendo real El collar que Wells Iba a usar Provocándole la muerte Huevo Le hicieron bromita Pero full 4K Huevo El video de Wells Fue grabado Por una cadena De televisión El cual se encontraba Haciendo un reportaje Por Pensilvania Lograron captar La explosión gráfica De Wells Esta grabación existe Y actualmente Se puede encontrar Fácilmente en foros Siendo uno de los incidentes Más intrigantes En Estados Unidos Oye que tremendo video hermano Tremendo video De Maldito copirra Y me copia Hasta mi pi Tremendo video Tremendo video Tremendo video Maldito copirra